Que tal a todos, les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial Más de Photoshop y Lightroom en su sección de enfoque Estamos en nuestro tutorial número 19 del capítulo 3 de Cámara RAW Enfoque de entrada sin procesar El tema que vamos a ver es los controles de Cámara RAW en su ventana de detalle Vamos a ver como trabajan esos controles Estuvimos en esta fotografía donde más o menos la adecuamos, la ajustamos Acordarán ustedes en el tutorial anterior Y para ir a nuestra ventana de detalle Es la tercera que se encuentra aquí donde se encuentra mi mouse Me dice estos como puntitas Le hacen clic y se abren estos controles Como podrán ver, dice detalle, enfoque y manejamos enfoque Y también se maneja en la misma ventana la reducción de ruido y el color ¿Por qué? Porque ambos trabajan simultáneamente Cuando manejamos uno tenemos que utilizar el otro Y es lo que vamos a ver en estos tutoriales Todo este tema de enfoque de Cámara RAW Tiene todo un procedimiento Y por eso lo estamos mostrando detalladamente Estos tutoriales son en orden, son correlativos Y es muy conveniente que los vean de esa manera Las personas que están viendo por primera vez estos tutoriales Yo los invito a que se suscriban al canal Por eso en estos momentos está saliendo un botón Para que le hagan clic y se suscriban Y de esta manera se les avisará del siguiente tutorial Sobre este tema para que ustedes no pierdan Toda la relación de este procedimiento que es tan importante Por tanto yo les invito a suscribirse El canal es gratuito, los tutoriales son gratuitos Y me daría mucho gusto que se suscribieran Para formar parte de esta gran comunidad de los canales de Licklony Igualmente están invitados al Facebook, al Twitter, al Instagram Y cualquier otra red social donde pueda localizarme Son ustedes bienvenidos Muy bien, vamos a continuar Como les decía, esta es nuestra ventana de detalle Acá hay una leyenda, como podrán ver aquí Voy a ver si acerco la cámara Dice, para obtener una vista previa más precisa Aumenta el tamaño de las mismas al 100% o más Al ajustar los controles de este panel ¿Por qué nos dice esto? Porque si tenemos así la fotografía Como la están viendo ahora Y yo me voy al enfoque Donde hay la cantidad Y yo lo muevo Vean ustedes Que prácticamente No notamos diferencia Porque la fotografía la estamos viendo De lejos Y estos ajustes deben observarse Muy de cerca Entonces, debemos hacerle caso A esta leyenda que aparece aquí Irnos a nuestra herramienta De zoom Que está del lado izquierdo Hacerle doble clic Y fíjense como se acerca la imagen Barra espaciadora para situar La fotografía Aquí nos dice que estamos al 100% Como podrán ver Del lado izquierdo Abajo Y aquí desaparece completamente Ya la leyenda Porque así es como la debemos usar Para fines de demostración Voy a mover los controles Para que ustedes los vayan conociendo Fíjense ustedes Hace un momento Hace un momento Movimos este control de cantidad Hasta el máximo Y no vimos diferencia Pero En este punto Como estamos Si yo lo muevo Fíjense Como se ve la diferencia Vean ustedes De como cambia La fotografía La voy a dejar al 150% Para que yo les vaya mostrando En este punto Quiero mostrarles El primero truco O tip Para manejar este control En el caso de Mac Apliquen la tecla Option En el caso de Windows La tecla Alt Hacemos clic Y vamos aquí Y hacemos clic nuevamente Y fíjense como Se vuelve blanco y negro Y esto nos permite Saber Que tanta Enfoque Le podríamos poner A nuestra fotografía En blanco y negro Se nota mejor Voy a soltarlo Vuelve a color Y lo voy a poner De este lado Para seguirles mostrando Los otros controles Acá tenemos el radio Y como podrán ver Si yo muevo el radio Hacia la derecha Solamente tiene 3 puntos ¿Por qué es esto? Porque Photoshop considera Que este control Es suficiente Con manejarlo Con puntos muy pequeños Porque no necesitamos Gran cantidad De radio Por defecto Esto siempre viene En el 1% Y lo vamos a dejar Ahí También Tenemos el mismo Truco Tip Alt Option Clic Y fíjense ustedes Como cambia Si yo lo llevo Hasta el lado contrario Fíjense como Realzamos todo Y si yo lo soltara En este punto Voy a quitar La tecla Option Alt Fíjense que mal se ve La fotografía Con esto Nos permite Viendo La cantidad De enfoque De radio Que le vamos a aplicar A nuestra fotografía Por eso Lo ideal Es que tenga El 1% Ahí está Después vamos Al detalle El detalle Como su nombre Lo dice Nos realza Todo lo que aparezca En nuestra fotografía Si yo la llevo Hasta el lado contrario Fíjense como se ve Se ve muy mal Si yo me voy Del otro lado Tampoco es lo correcto También Tenemos el mismo truco Alt Option Clic Y fíjense como Podemos ir Viendo Nuestra fotografía Espero que lo estén Notando De como Aplicar El detalle Para esto El detalle Lo voy a dejar Más o menos Por acá Y Vámonos A la máscara La máscara Es algo De lo más Importante En esta ventana ¿Por qué lo más Importante? Porque la máscara La podemos utilizar Y es donde más Se emplea Este truco Tip De Alt O Option Porque nos permite Ver Donde vamos A Enfocar En nuestra fotografía En qué partes Vamos a enfocar Y más que nada Se refiere A los bordes De una fotografía Lo voy a aplicar Alt Option Clic Y fíjense ustedes Recuerden ustedes Lo de blanco Y negro Lo que se encuentra En negro Es lo que no se va a enfocar Lo que está en blanco Que viene siendo Como podrán ver Bordes Es lo que se va a enfocar Entonces En caso de Rostros Pues no es conveniente Tenerlo así Porque vamos a enfocar Todo lo que son Pequeñas imperfecciones De la piel Que en un retrato Pues no deben de salir Tampoco es conveniente Llevarlo completamente Al lado contrario Porque tampoco Es lo ideal Lo ideal Es En caso de un rostro Mantener Los bordes De la cara De los ojos De las cejas De la nariz Y de los labios O boca Aquí lo dejaría yo Y le haría yo Clic Y fíjense ustedes Del cambio En esta fotografía Definitivamente Como habrán visto Y por cuestiones De demostración Yo llevé Este control Que es el de cantidad Al 150 Que es El máximo Definitivamente No es El objetivo Que lo manejen De esta manera El objetivo De este tutorial Principalmente Es que ustedes Conozcan El manejo Del enfoque Junto Con los trucos Que les he mostrado Para blanco y negro Que les van a servir Para trabajar Y para facilitarles Más Su trabajo Al manejar Estos controles Y tenerlos De esta manera Creamos Lo que es Ruido Que acá tenemos La ventana De ruido Que para Nulificar Ese ruido Que hemos creado Se maneja Lo que es La luminancia El color El detalle De color Y suavidad Del color Porque de otra manera Nosotros mismos Creamos El ruido Y la forma De corregirlo Es con esta Segunda Ventana Por eso Se encuentran Relacionadas En un solo lugar Al crear Todo este Enfoque Que hicimos Anteriormente Que como les platico No es lo correcto Lo vamos a ver En el siguiente tutorial Cuál es lo correcto Creamos ruido Y con este Otro Vamos a Poder Combinarlo Con el de arriba Para poder lograr Eliminar Ese ruido Y contar Con fotos Más profesionales Si esta información Les parece De utilidad Les pediría Que compartan Este video Para que otras personas Se beneficien Con la información De estos tutoriales Contestando Una de las preguntas Que me hicieron Que es muy importante Este plugin El mío Es el 9.5 Como podrán ver Aquí arriba Para obtener El plugin Correctamente Pueden ustedes Descargarlo En el sitio De adobe.com Es gratuito Lo descargan Lo instalan Y reinician Su máquina Y vuelven a abrir El programa Y ya debe estar Correctamente instalado Y lo conveniente Es que ustedes Tengan actualizado Este plugin De cámara RAW Que se encuentra Gratuitamente En el sitio De adobe Espero que les haya gustado Este tutorial Si les gustó Regálenme un me gusta Si no se han suscrito Suscríbanse Les espero En nuestro siguiente Tutorial Número 20 De Photoshop Y Lightroom En su sección De enfoque Muchas gracias A todos Por su atención Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!